La manera de evaluar realmente la viabilidad no comercial, sino la viabilidad ambiental, ética, política, social en un proyecto es poder descubrir cuál es su finalidad y quién motoriza esa finalidad. Si la finalidad es la del gobierno, si la finalidad que prevalece es la de la empresa o si la finalidad que prevalece es la de los intereses de la comunidad local en su conjunto. Y a partir de ahí se puede después determinar cuál es la mejor herramienta tecnológica para esa finalidad. ¿Qué sé yo, si por ahí el intendente quiere convertirse en un intendente de verdad y me parece fantástico? Bueno, hay que discutir si este es el mejor camino para eso. Lo que pasa es, perdón, el tema respecto del partido a nivel del intendente de acuerdo a lo que yo he escuchado, es que se necesita energía para que se radique la industria en Uruguay. Ahora, lo que no sabemos es si esas industrias van a poder usar la energía que se va a generar a través de la vida en masa. Porque, según también hemos recabado información por otros lugares, para obtener esta energía, esta energía pasaría a la red mayorista. Ese tema tiene dos problemas, dos o al menos dos asterestos. El primero es el siguiente. Gualeguay necesitaría energía para un parque industrial. Bien, eso lo necesita Gualeguay, lo debe necesitar el 70% de las ciudades argentinas. Y hasta donde yo sé, nadie le está exigiendo a todas las ciudades que necesitan energía para un hipotético parque industrial que se la generen en los mismos. Hasta donde yo sé, no lo he escuchado en ningún lugar. Por supuesto, no estaría mal que cada sociedad pudiera generar mecanismos para producir energía siempre y cuando tenga determinados parámetros de sustentabilidad ambiental. Energía verde. Bien, eso a mí me parece que debería ser parte de una política nacional que favorezca a que los municipios que quieren instalar un parque industrial produzcan su propia energía verde y entonces le doy crédito blando, le genero exenciones impositivas. No me parece que es el caso. Por lo tanto, argumentar que Gualeguay necesita generar energía porque va a poner un parque industrial sin todo esto que yo acabo de decir, suena raro. Lo segundo es este tema de colgar la energía en la red. En términos generales, hoy en la Argentina, y esto es un verdadero déficit que tiene la Argentina en materia energética y fundamentalmente en materia de energías renovables, la Argentina carece de lo que se conoce como hipogeneración o cogeneración de energía. que es lo siguiente, la posibilidad de que cada uno, cada emprendimiento comercial, cada emprendimiento productivo, cada ciudad, cada persona, cada casa, pueda producir energía, básicamente solar, ebólica o a través de biomasa, y vender el excedente, que ahí está el secreto de la factibilidad de que cada uno produzca su propia energía. ¿Por qué yo no pongo un panel solar en el techo de mi casa? ¿Porque no tengo conciencia ecológica? Volviendo al tema de la conciencia. ¿Porque no tengo conciencia o porque a mí me resulta imposible amortizar ese panel solar si no tengo la posibilidad de colocar el excedente? En Alemania, el 25% de la energía que se consume en el país proviene de la cogeneración, es decir, de la producción individual de energía. ¿Por qué? Porque los medidores son ida y vuelta. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un panel solar en el techo de mi casa y produjo 100 kilovatios mes, pero consumo 80, en la factura a fin de mes me descontaron los 20 que yo le di a la red. Por lo tanto, mi factura es más barata y por lo tanto yo puedo amortizar la inversión realizada. En la Argentina no existe nada de esto, nada. Casi te diría lo contrario, hay casi un castigo implícito para el que se atreve a hacer una cosa de estas características. Por lo tanto, que en ese contexto a Gualeguay lo, entre comillas, obliguen a generar energía, es un poco desbaratado. Porque por supuesto que estaría bien que cada ciudadana genere su energía, pero teniendo ese mecanismo. Pero además, los nodos para unirse a la energía, esas, son costosísimos. Por supuesto, eso es una inversión que tiene que hacer o el Estado o el particular, garantizándosele la posibilidad de recuperar en un balance la energía entregada a la red. Hoy no existe esa posibilidad. O sea, la deducción de esto es, nosotros vamos a poner una usina generadora de energía a partir de biomasa, donde se quema madera, donde hay todo un problema de efecto invernadero, donde utilizamos agua del río con una mayor temperatura que devolvemos, donde corremos riesgo de que los pescados sufran por la gestión de la población estícola, porque la gente de ahí va a tener que soportar el tema de las cenizas, el tema de los ruidos. Todo eso es a favor de una empresa que viene a instalarse para generar su negocio, porque ella es la que va a vender la energía. Nos lo vamos a disfrutar nosotros. Entiendo. Otra pregunta. La sustentable, la energía sustentable, la energía sustentable es energía limpia, ¿por qué? Muy buena pregunta esa, muy buena pregunta. Se la utiliza a veces como sinónimo, pero claramente no lo son. En realidad hay tres denominaciones de la energía sustentable, las energías renovables y las energías limpias. Las energías renovables no siempre son sustentables ni son limpias necesariamente, porque, por ejemplo, la energía renovable es la energía hidroeléctrica. La energía hidroeléctrica hoy tiene un alto nivel de cuestionamiento, de esa etapa acá, para discutir un rato largo sobre la energía hidroeléctrica, a pesar de que es renovable, porque es renovable porque la fuente que la genera se renueva permanentemente. No es renovable una energía fósil, petróleo, carbón, no son renovables, porque son combustibles que se agotan, que no son infinitos. Y claramente esas que no son energías limpias. La sustentabilidad proviene, a mi juicio, de combinar esos dos factores. Ser una energía renovable y al mismo tiempo ser una energía limpia. Claramente los dos ejemplos indiscutibles son la energía solar y la energía solar. Nada más, porque una cosa que quiero, una aportación. Sí. Esto que tenemos tiene que ir, según lo que quiere, el señor que empieza, a su campo, que son 55.000 hectáreas que tiene en el deletar, de las cuales va a plantar 8.000 hectáreas. Allí el ecosistema se va a ver sumamente afectado. Ahora, se van a hacer miques, terramplenes, caminos, y toda la vida de esa zona. Se van a ocultar los medales, como venimos corriendo, y después nos vamos a dar aguas abajo de eso. Entonces, yo pregunto, ¿hay necesidad de hacer semejante cosa cuando tenemos el viento y el sol? Acá vamos, esta energía no es una energía limpia y es sumamente contravenante y en contra del ecosistema. Bueno, ahí, si me permiten, es donde yo expulpo a los empresarios. ¿En qué sentido? Eso es el Estado. Las políticas que fija el Estado son las decisiones que por acción o por omisión adopta el Estado. Había un politólogo norteamericano que llamó Thomas Dye que decía una política pública es todo lo que un gobierno decide hacer o todo lo que un gobierno decide no hacer. Cuando yo no hago algo, estoy haciendo algo por omisión. Por lo tanto, el empresario siempre va a hacer aquello que se le permite, para lo cual tiene espacio para ganar dinero. Acá el problema es la eficacia de políticas públicas. Al Estado argentino, en el nivel que tenga la capacidad de adopción de la decisión, en este caso, provincial, municipal, desconocido, al Estado argentino, ¿le parece mejor este proyecto que un proyecto de energías renovables y limpias con energía solar en un espacio físico como es la provincia de Entre Ríos donde la calidad de los vientos es excelente para la generación de energía eólica? Esta es la pregunta que hay que hacerse. Por supuesto, ¿ustedes saben cuánta energía eólica, cuánto es la capacidad instalada de energía eólica que tiene hoy Uruguay? Que me da la sensación de que está bastante cerca, ¿no? ¿Saben cuánto es? 30% de la capacidad instalada de la generación energética de Uruguay es energía eólica. ¿Saben cuánto es en la Argentina? 0,4%. 0,8% con la energía solar sumada. Entre las dos, menos del 1% de la capacidad instalada. Entonces, eso es una decisión del Estado. Por acción o por acción. Eso es política. Mira, si yo tengo una política de generación de energía solar voy a hacer cosas para que el empresario que fuere tenga aliento o desaliento según cuál es la política que yo como Estado me fije. Porque si no, pareciera, pareciera que las decisiones las toman los privados es mentira. El privado toma o ocupa el lugar que el Estado le autoriza a tomar. ¿Puede ser privado y el Estado de la Argentina también? Sí, pero el Estado tiene... Ella pregunta si puede ser privado y el Estado lo mismo. Sí, pero con una diferencia crucial. El Estado tiene capacidad de adopción de decisiones que el privado no tiene. El Estado puede fijar una ley, fijar un decreto, fijar una norma, convocar un plebiscito, hacer un montón de cosas. Dar un crédito, generar estímulo o crediticio, no sé, tiene instrumentos, herramientas que obviamente el privado no tiene o en todo caso de las cuales el privado se beneficia o se perjudica según la decisión que el Estado tome. Porque en definitiva, ¿qué es una política pública? Que parece una cosa tan... Una política pública es simplemente la adopción de determinadas medidas y positivas herramientas en una dirección que es la que yo fijo como prioritaria, como Estado. Entonces, si yo como Estado fijo, como prioritario, que la provincia de Entre Ríos o el sur de la provincia de Entre Ríos tenga X cantidad de producción de energía eólica, bueno, tengo que tomar medidas, dispositivos, herramientas, etc. Con esa finalidad, demorará más, demorará menos, pero yo sé que voy a ir a una determinada dirección. El problema hoy de la Argentina, en muchos ámbitos, en muchos, pero particularmente en el ámbito de la política ambiental, es que no se sabe en qué dirección se va. O mejor dicho, cuando nos damos cuenta en qué dirección vamos, tomando esta idea de que el Estado, la política del Estado, de lo que hace y lo que no hace, a mí me corre el fío por la palma. Porque vamos en una dirección distinta a la que no hay mucho. ¿Y el Estado hipotecaron recursos naturales? ¿Cómo? ¿Y el Estado hipotecaron recursos naturales? No debiera, porque hay recursos naturales. Primero que los recursos naturales son de la provincia. ¿No? ¿No hacen? Técnicamente no puede. Técnicamente no puede, porque la Constitución lo prohíbe. Y las constituciones provinciales, porque las provincias son las dueñas de los recursos, tienen el dominio de los recursos, también lo impiden. Pero no se hacen cargo. Claro. Si hubiera preguntita, por ejemplo, lo que nosotros, la mayoría de los que andamos en esta, en el medio de la ciencia, nos preocupa, es las cenizas. Ellos no saben qué van a hacer con las cenizas. No saben. Yo voy a decir... 900 kilos por hora. Voy a decir una vez más. No voy a opinar únicamente el proyecto. Pero... Sabiendo. Pero... Si en una ciudad que tiene este basurado hacia abierto, uno de los productos del proyecto va a ser basura, digo yo, ¿por qué no vamos paso a paso, como decía Mostaza? Y primero resolvemos el basurado, después vemos qué hacemos con la energía, porque si no, da la sensación de que estamos queriendo saltear muchos pasos. O sea, queremos ir a la luna, generar energía, cuando digo queremos, pareciera llevar los minutos desde afuera y ver una sociedad como la de Guayaguay con ese basurado que acabo de ver, parece que se quiere llegar a la luna y todavía no se maneja en bicicleta. A la respuesta de puesta. Gracias. Número. Gracias.